Hola mis amores, buenos días nuevamente con ustedes, nuevamente juntitos. Si sos nueva o nuevo por aquí, yo soy viudísima, bienvenido a viudísima esta casa donde estamos bien aunque estemos mal. Es un rato para relajarnos, para estar bien, así que olvidémonos de los problemas, que problemas hay siempre y tenemos todos, así que bye bye problems. Bien, vamos a hacernos rapidito, paso por acá un rato nada más, para hacerme rapidito un make up en azul, porque estoy de azul, entonces dije que mejor que la paleta zafiro. Entonces, esta, vamos a hacernos un lookazo, vieron que yo no ando con cosas pequeñitas, así con brillitos, yo soy de puerta, pintarme como una puerta. Bien, así que vamos a empezar rápido. Vuelvo a recomendarles el Glow Balm de Primark, o de Primark. Se los recomiendo porque es genial. Es como si fuera, ya les dije que para mí es un dupe del Hygen de Natalia Denona. Es igual, igual hasta el mismo color, el mismo tono, todo. Miren, es así, rosa, se los pongo ahí, ¿ven que tiene brillitos? Bueno, pero te lo pones en la cara y no tiene nada de partícula. Entonces, lo usamos como una prebase. Ahí. Yo me la pongo por toda la cara, generosamente, para brillar. A brillar, mi amor. Wow, vamos a brillar, mi amor. ¿Ven que deja un glow re lindo? No. Bueno. Nos ponemos por toda la caripela, esto. Y ya te da un glow hermoso. Espero que siga estando en Primark, no sé si estará todavía, pero espero que esté. Vieron que en Primark hoy están las cosas y mañana no están. Bueno, esta es como un primer que deja un glow divino, pero no cubre nada, no tiene cobertura. Es así, es único color, no se puede elegir y cuesta 6 euros. Ya les digo, lo compré hace mucho, hace mucho, hace un par de meses, no sé si seguirá estando. Así que bueno, vamos a ponernos ahora la base de Primark también, esta, en el tono honey. Ahí lo tienen. Esta es la My Perfect Color, Perfect Finish Foundation. ¿Qué dice acá? Perfect Finish Foundation. Perfect Finish Foundation. Habla bien, ¿verdad? Bien. Esta es así. La vamos a usar porque después ya me va a quedar oscura. Entonces vamos a usarla ahora antes de que se me vaya del todo el bronceadito, que ya casi no tengo, ¿eh? Entre nosotras les confieso que ya estoy casi blanca, pero bueno. Ahí lo aprovechamos lo más que podemos. Y ahora con la brochita esta de Guerlain, que es la que yo uso para las bases que no son muy pesadas, nos damos una chapa y pintura, bien, bien, de pinturita. Orejillas, cuello. Bueno, es divina esta base de Primark. Me encanta. No tiene mucha cobertura. Es ligera. Tiene una cobertura, yo diría, baja, media. Pero me gusta. Porque en pareja el tono está buena, no sé, me gusta. No les pasa a veces que están mirando un vídeo y ven que la chica que se está maquillando no se puso en tal lado, en tal lugar. Y vos decís, ay, te falta ahí, te falta ahí. Yo será que tengo un toque que me gusta poner. Y hay muchas que se dejan esto sin poner. Se hacen así, se hacen así, pero acá les queda sin poner. Y yo les hablo, aunque la pantalla no me conteste ni me escuche, yo les hablo y digo, nena, te falta ahí ponerte. Bien. De buena onda, obvia. Ay, mira, castigo por hablar, por criticar. No, no es una crítica. Bueno, vamos a empezar entonces con, ya me puse nada más que la base. Y nos vamos a poner este, ay, lo tengo cerrado todavía, este. De la colección, ¿cuál era este? ¡Me traje las gafas hoy! ¡Qué precavida esta mujer! Que nunca tengo las gafas cerca. Hoy me las traje, mirá. Esta es Blush and Highlighter Zafiro. También de la colección Zafiro. Vamos a sacarle el precinto. Que ya les digo que todavía no la usé, nunca. Así que vamos a sacarle el plastiquito. Ay, tengo las uñas con el de ayer, ¿eh? El de la colección Special. Divino. Divino, divino. Bueno, esto es así, que ya lo deben conocer. Tiene su espejito acá. Y ahí tiene tanto rubor como va en degradado hasta el iluminador. Se supone que estos dos son iluminadores y estos dos rubores. Pero bueno, todo tiene brillito. Vamos a hacerlo todo de una vez. Chuc, chuc, chuc. Así los vamos a mezclar todo. Y listo. Y lo vamos a hacer con esta brochita. Chuc. Esta brochita también es de garlán. Se baja así. Y le vamos a dar así. Chuc. Todo mezcladito. Hoy no nos vamos a poner bronzer. Nos vamos a poner solamente este colorete con iluminador. Este brillosito. Vieron que los focos se comen mucho el maquillaje. Entonces parece que no tuviera nada. Pero yo me pongo, ¿eh? Generosamente. Pero después cuando me veo, al editar, parece que no tuviera. ¿Ven? Ahí se ve. Es precioso, ¿eh? Es precioso, ¿eh? Saben que yo lo había comprado con bastante desconfianza. Porque dije, esto va a ser... Ay, tengo un pelo por acá dando vueltas. Bueno, vamos a mezclar todo de vuelta. Sacudimos. Y nos vamos a hacer un buen lucazo en azules. Ven yo acá en este espejo, me veo que tengo bien de rubor. Bastante. Pero acá en la cámara, en los focos, no. No se ve tanto. Vamos a poner un piquitín más. Haciendo hincapié en el más rosado. Ahí. Bien. Un poquito la papada para que se disimule. Un poquito la nariz. Ahí está. Estoy bien, bien de rubor. Me gusta este, ¿eh? Le doy un aprobado a este. Aprobado. Bien, ahora vamos con los ojos directamente. Y empezamos a usar la sombra oscurita. Esta. Esta, la más oscurita. Para el final del ojo. No me puse prebase ni nada, ¿eh? Así nomás. Como Dios nos trajo al mundo. Ahí. Lo meto un poquito para adentro. Saben que tengo el ojo caído. Así que me tengo que dar con el ojo abierto. Ahí está. Confíen en el proceso. Esperen. Que falta difuminar. Confiad, confiad. Todo tiene difuminamiento. O difuminación. A ver. Bien. Yo antes les ponía música a los vídeos. Pero. Muchas me han dicho que les molesta la música. Mientras miran el vídeo. Que prefieren que esté así. A capela, digamos. Entonces. Ahora no les estoy poniendo. Bien. Vamos a difuminar con esta brochita más suelta. Ahí quedó parchoso, ¿eh? Mirá. Eh. Eh. ¿Qué estás haciendo, Mercadona? ¿Qué estás haciendo que me hace parches? No, no, no. No me gusta esto, ¿eh? No me gusta, no me gusta que haga parches. Solamente estirándolo un poquito por acá. Y borrando este corte. Les recuerdo que eso es una mancha, ¿eh? Lo voy a decir cada vídeo. Cada vídeo. Para que nadie me diga. Ay, tenés ahí que se te salió la para abajo. Bien. Ese es el oscuro. Y ahora lo único que vamos a poner es. Vamos a ver. Este. Este, el segundito de acá. Lo vamos a poner, que es este. Miren. Es re lindo. A mí no me resultó tan cagada esta paleta. Que todos dicen que es una cagada. No me pareció tan cagada. La usé un par de veces nada más, pero... No me pareció tan cagada. Bien. Este lo ponemos ahí en el lagrimal. Chuki-chuki. Este blanquito. A dedo limpio. Realmente no las probé estas sombras. Estas como para el lagrimal con pincel. Tendría que probar a ver si funcionan bien. Miren. Bueno. Ahí está. Vamos a poner un poquito acá en el lagrimal. Es divina esta sombra. Miren. Súper discreta. Me encanta. Bien. Y ahora vamos a poner otro brillito. Que podría ser este. Que es medio verdoso. O podría ser este. Pero este lo veo medio escudo. A ver. Esperen. Vamos a probar. Este. Y el verdecito. ¿Cuál ponemos? Mejor el azul, ¿no? Vamos. Por ahí ponemos los dos. A ver. El azul lo vamos a poner ahí. ¡Gordo! ¿Hiciste caca? ¿Qué hay olor? ¿Sí? Dice que sí. Bueno. Después te voy a cambiar el pañal. Y este verdecito también lo vamos a poner. Al lado. Entre el lagrimal. Y el que pusimos recién acá. Ponemos el verdecito. Así probamos los tres. Así quedaría. Y ahora con el otro dedito. Ponemos el azul. Acá en el final. ¡Ay! No cogí nada. Un poquito más. Ahí. ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¡Qué olor! ¿Qué comiste? Y ahora tenemos un lápiz azul que no es de Mercadona. Pero es de... Este creo que lo compré en un bazar, me parece. Que los vi y dije, ¡ay, qué lindo azul! Pues yo tengo un azul de Mercadona, pero que es medio verde. Que es este. Ven que es azul, pero es entre celeste y verdoso. Y viste que es azul azul. Entonces vamos a probarlo. Mirá, es re azul. Vamos a ver. Vamos a hacer una línea ahí. En la línea de agua de arriba también. Y en las pestañas superiores. Qué lindo queda, ¿eh? Me gusta. No me digan que no me estire el párpado, ¿eh? Porque si no me lo estiro, me pinto la oreja. Miren qué lindo que queda. Y vamos a poner un poquito acá. También. Ahí quedó. Bien. De máscara. Vamos a usar pre-máscara hoy. Pero no la del otro día, que no me gustó. ¿Se acuerdan que probé, creo que era de W7? Voy a poner esta. Esta sí la probé. Es de Essence. Y es el primer para pestañas. ¿Se acuerdan que el otro día, en el otro vídeo, saqué el de W7 y no tenía ni color? Era como transparente. Y los primers son blancos, blancos, para que después se vea bien negra la pestaña. Pero bueno, ese no. Espérate. Lo vamos a hacer con el espejo pequeñito. Para no meter la pata. ¿Ven? ¿Ven? Miren. Se ve bien blanca la pestaña. Así son los primers. El de Kiko también. El que se me terminó el otro día. Era bien blanco. Esa es la gracia. Pero el de W7 no dejaba nada de color. No sé si es así o vino mal. Realmente no sé. Hoy tengo que hacer recados. Tengo que ir a Mercadona. Que me gusta el papel higiénico de ahí. El doble. Tengo que ir al correo. Y qué más tengo que hacer. Después pasar a comprar la comidita del gatito. De mi Puma. Que ahora los va a saludar. Puma. Ahora las venís a saludar a las chicas. Dice que sí. Dice que ya viene. ¿Ven? Miren. Miren cómo queda. Me encanta. Así tiene que quedar. Porque ahora se aferra. Se agarra. La máscara de pestañas. Con una fuerza. Y un color. Este me encanta. El de Essence. Se los recomiendo a ojos cerrados. Porque es mejor aún que el de Kiko. Ahí está. Miren. Bien. Bien. Bien de primer. Colita. Bien. Y ahora de máscara de pestañas. Vamos a usar la de Mercadona. Que me encanta. Que siempre la uso. Que es la Maxi Volume. La verdadita. Me encanta este cepillito. ¿Ven cómo se agarra la pestaña? La pestaña. La máscara. Me encanta cómo queda con primer. Bien. Verónica. No te manches. No te manches. Casi me meto el palo en el ojo. Qué bruta soy. Qué bruta eres, mujer. Ah. De nuevo. Bueno. Ahora un poquito las pestañas de abajo. Está. Poquito. Para no parecer una araña. Genial. Y ahora en vez de hacernos las cejas. Vamos a coger esta máscara de pestañas. Que es lo que hago a veces cuando tengo prisa. Esta máscara de pestañas. Double Trouble. De Essence. Que está muy seca. Ya la terminé. Está terminada. No tiene nada. Y vamos a darnos con. Esta máscara. Yo esto lo hago cuando tengo prisa. Que no tengo ganas de hacerme pelo por pelo. Por eso me dejo siempre una máscara de pestañas. Terminada y seca. Para estas cosas. ¿Ven? Ahí. Apenas. No tenés que apoyar mucho el gupillón en la piel. Porque si no. Pinta. Pinta. Aunque no tenga. Aunque. ¿Ves? Mira. Aunque no tenga más. Si sos bruta como yo. Pinta. Pero bueno. Te salva cuando estás con prisa. Es una buena opción, niña. Ahí. Ahí. Y ahí. Nunca me quedan las dos iguales. Pero bueno. Así es la vida. Somos imperfectas. Bastante perfectas somos. Como para pedir más perfección. ¿No? Bueno. Listo. Ya estamos. Mira. Rápido. Rápido. En dos minutos. Me sigue pareciendo que tengo poco rubor. No sé. Voy a agarrar otro rubor. A ver. ¿Qué pasa? Porque. Sigo viendo que tengo poco. Vamos a coger este. Este es de Shiglam. Ember Rose. Y es este color. Miren que lindo tono. El tono se llama. ¡Eh! Tengo las gafas. ¡Qué grande! Ember Rose, Eternal Flame, Cream Blush. Ese es crema. Fardas, Jules, Crumb, Ember Rose. Y el tono es Love Language. Lenguaje del amor. Así. Así que vamos a coger otra brochita. En este caso. Esta. Que también es de Guerlain. Les recomiendo las brochas de Guerlain. Pero no saben cómo. Ahí está. Nos vamos a poner más. Porque no se ve. Parece que no tuviera nada. Bien de rubor. Ahora sí. Ven. Ahora es otra cosa. Hundimos un poquito la cara. Como hace Mario Vaquerizo. Que él dice que todas las fotos hay que sacarse así. Vieron que Mario Vaquerizo en todas las fotos hay así. Es más. Estuve viendo. ¿Vieron el reality de Mario y Alaska? Me encantan a mí esos dos. Me encantan. Me divierten. Me hacen cagar de risa. Me parecen seres espectaculares. Súper espontáneos. Que muestran hasta cuando están cagando. Me encantan. Y. Y ahí. Él fue al cirujano. Para operarse acá. Para sacarse mandíbula. Y quedaron así. Pero al final creo que no se lo hizo. Pero se operan todo. Me encanta. Yo. Me parece genial. Mientras. Lo que no me gusta son esas caras de plástico. Viste. Que quedan con la hoja. Vas y sonrientes. Y no se pueden ni mover. Eso no me gusta. Pero. La cirugía de pecho. La cirugía de nariz. Todo lo que sea para verte mejor. Viste. Está bueno. Bueno. Con lo que queda de la brocha ya. Pasamos un poquito en la papada. Nos delineamos los labios. Con este. Larguísimo. De. Creo que es de Wet n Wild. Gafas. Qué grande. Que es tener la gafa. Bueno. Este es. Slipliner. Crayón con tú. De Slavers. De Wet n Wild. Exactamente. El color. Icon. No. Color Icon. Creo que es la marca. La. La. La serie. Digamos. Este se llama. 66. 4C. Fabuloso. Fucsia. Fucsia. Pero de fucsia no tiene nada. Ya les digo que es medio marroncito. Vamos a poner. Con el espejo de mano. Como llevamos los ojos muy en azul. Entonces vamos a hacer. Esto. No puedo hablar mientras me pinto. ¿Eh? No puedo hablar. 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 con el nuevo lip gloss de Mercadona de Special que todos le dicen colección navideña les digo, en ningún lado dice colección navideña, ni en la revista ni en los carteles ni en Mercadona, ni en ningún lado y acuérdense lo que les dice una vieja sabia va a traer para navidad otra colección porque en ningún lado dice colección navideña Special dice pero me fijé en todos lados si ustedes lo vieron en algún lado me retracto y cuéntenme abajo a ver si en algún lado dice colección navideña yo me fijé especialmente y en ningún lado lo hice por eso creo que hay trampa y que van a hacer otra van a ver con tal de sacarnos el dinero ¡ah! ¡ay! ¡qué preciosura! ¡oh my gosh! ¡ah! parece que me traía una bola de discoteca me encanta y para terminar porque me veo bastante ojerosa y no me puse corrector de ojeras vamos a usar este que a mí me da un muy buen resultado a mucha gente no le gustó pero a mí me da muy buen resultado gafas de nuevo y este es el pincel iluminador de Mercadona en el tono 01 ahí está vamos a ponernos un poquito de este iluminador que a mí me encanta me da resultado este es el segundo le saco el papelito ahí está viene tal que así y haces así de acá atrás ¿ves? hasta que sale tarda como un año ¿eh? one seconds later todavía no ¿cuánto vas a tardar en salir? ahí está ahí está es genial este pincel no sé por qué a mucha gente no le gustó es un pincel iluminador mi tono es el 2 pero como yo lo quería para iluminar mi tono sería el 2 si fuera para corrector pero como yo lo quería para iluminar entonces me busqué el 1 vamos a usar esta brochita está limpia así ven que es medio rosadito entonces para iluminar acá ¿qué es mi amor? ¿qué querés? ¿comida? ¿querés paté? ¿sí? venís a saludar a las chicas y a los chicos ¿vas a venir? vení vení así saludas decís hola te voy a buscar ¿eh? bien quedé un poquito mejor ahora sí ¿ven? a mí me encanta este y ahora con la brochita que nos pusimos el make up vamos a igualar todo listo vamos a coger ahora este se me terminó ya no tiene nada igual escupe un montón este que me puse ayer el de Technic Setting Spray este no se los recomiendo nada escupe pero que pa 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 parece que te escupiera una persona de verdad entonces vamos a usar este que es el wake up and hydrate y es de Technic también wake up and hydrate levántate e hidrata ah esta bruma sí esto da gusto esta bruma sí me encanta ah bien de bruma vamos no sé para qué tengo el ventilador ese chiquitito porque nunca sé dónde está nunca lo uso ¿dónde está? no sé dónde lo puse ¿saben que lo busqué un montón y no lo encuentro? ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no acá no no está no yo lo busqué en los cajones no sé dónde está bueno así quedaría entonces el maquillaje terminado no nos vamos a poner polvo nada más vamos a buscar unos pendientes que hagan juego ¿alguien dijo pendientes discretos por ahí? ¿escuché? ¿no? ¿nadie dijo que me pusiera pendientes discretos? me pareció escuchar bueno les confieso chicas y chicos que yo no salgo con esto a la calle me lo pongo nada más que para grabar pero la verdad que tanto salir con esto no sé aparte que se vienen para abajo pero bueno así como para hacer un vídeo ves que no se quedan en el lugar ¿sí? parece que tuviera dos orejones acá dos orejas se mueven no sé pero bueno para terminar el vídeo están bien ¿no? me encantan bueno chicas y chicos espero que hayan pasado un rato agradable yo me doy la vuelta agradable se me cae todo y que pasen todo el tiempo por acá las espero y los espero si me hacen feliz suscríbanse les mando un beso enorme las quiero los quiero chau 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 Gracias.